Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz lunes, inicio de semana y de rebajas aquí en Ross. Ok, les platico que esta semana mis amigas rebajó todo lo que es el centro de la tienda, ok. Juniors, que es el departamento de señoritas, los vestidos y el departamento de señoras, que viene siendo este otro lado que está acá, ok. Pero vean, en juniors salieron algunas cositas muy bonitas y a muy buen precio, como estas de 9 dólares que ya están a medio precio, 5, no, es 4.50. La nana blusita muy bonita, floreada, en 9 dólares original, está en 5 ya, una escalaquita. Esta de 4 dólares original, esta eran de 8, así que es medio precio también. Todo parece que está a mitad de precio. Esta era de 10, la tienen por solamente 5.50. Vamos a pasarnos esta porque está dañada. Esta que se mira de un lado para otro, muy transparente. ¿Qué qué? Dice que era de 25, pero no, esta es la etiqueta equivocada. Y está por solamente 3 dólares, que está muy bonita. 5 por esta, original era de 7. Otra blusita de 3 dólares, original era de 5. Es nada más una blusita para andar en casita. 5.50 por esta. 5.50 por otra blusita. Estos mire que rebajaron bastante. Viene un set de una blusita, así, crop top, con el pantaloncito incluido por 1.49. Precio original de este era de 10. Aunque ya pasaron las ofertas de súper rebajas aquí a nuevas, de todas maneras siguen apareciendo artículos así súper rebajados. Vean cómo esta, 13.99 la rebajaron a solamente 49 centavos. Una blusita de vestir en rojo, en tamaño mediano. Que creo que esta va para el carrito. Claro, ¿verdad? Ese precio no lo podemos dejar pasar. Esta original, vean nada más. Es de no creerse, mis amigas. Es una sudadera de la marca Calvin. En dos, creo que esta es 1X. Sí, es 1X. Tiene su cuellito así. Las cintas aquí para cerrarle el cuellito. Muy bonita la sudadera. Precio original de ella, 25 dólares. Y como les digo, está solamente 2.50. Tienen otro. Y este es en color guinda, muy hermoso. Igual, mis amigas. Era de 10 dólares y los tienen por 1.49. Está hermoso, ¿verdad? Para una muchachita están muy, pero muy bellos. Una blusita, mis amigas. Sin manguita. Así por solamente... Original era de 7 y la tienen por 99 centavos. Tiene el cuellito alto. Toda esta ropa no es de marca. Solamente la... Creo que era la sudadera que les enseñé. Pero de todas maneras, mis amigas, son buenísimos los precios. Están súper rebajados. 4 dólares por esta. Ahí disculpen la música, ¿ok? 8.50. 10 dólares. 9 dólares. 4 dólares. 10. A ver, estas también... De 7. 5 por esta. Dejen, retiro así la cámara para que puedan mirar mejor. Otra blusita en 5. 8.50. 3.50. 8.50. Una sudaderita muy bonita. Esta es de 4 dólares. Un suetercito, ¿verdad? Creo que estos son los suetercitos. Pantaloncitos en la sección de señoritas. Están los chorecitos. 5 dólares. Original eran de 7. Pantalones así. Eran de 16. Y los tienen por solamente a 13. Los chorecitos en 9 dólares. 9 dólares también. Original eran de 13. En los pantalones, no, miren, aquí hubiera mucho precio así súper rebajado. Pero de todas maneras, mis amigas, esos precios a mitad de precio ya es mucha ayuda. Para el bolsillo. En el lado de las mujeres quedó completamente vacío el otro día, ¿se acuerdan? Cuando hicieron las rebajas de 49 centavos. Pues bueno, se volvió a llenar de rebajas nuevamente. Estos estaban a 25. Los tienen por solamente 12 dólares. Más y más pantalones. 10 dólares por estos leggings. Que eran de 14. 14 por estos. Son de la marca Didas en mediano. Vean cómo tienen la parte de abajo. Qué bonitos. Estos son de 9 dólares. Original eran de 13. Y estos raritos de 12 dólares. Estos son sueltecitos. A ver si encontramos algo súper baratísimo, ¿ok? 10 dólares por estos. A ver, los chores, 10 dólares. Son creo que de la marca Under Armour. 10 dólares. 10 dólares. Luego, luego detecta uno los precios bajos. Como aquí, vean. 8 dólares originales. Es hasta 5.50. Es un short. 10 dólares por este. Uy, qué raro está de la parte de abajo. Qué diferente. Un pantalón Puma en 13. Tienen un pantalón yes. Que original era de 30. Lo tienen por 22. Así es el pantaloncito. Muy bonito. Otro Tommy original de 25. Lo tienen por 17 y es así. 10 por este. Parece que hay muchos guías así. Como que no se vendieron. Un chorecito Puma en 10 dólares. Esto fue lo que rebajó en vestiditos. 25 este. Y ahorita solamente lo tienen por 14 dólares. La marca es Carmen. 9 por este. Creo que ya lo habíamos mirado antes a precio regular. Este era de 13 original y lo tienen a 9 como ya les dije. 10 dólares por este. Tiene montón toda en la parte de enfrente. Viene con su cinto aquí en la cintura o la amarradera. 8 dólares por este. Original era de 11. No son marca reconocida mis amigas. Pero los vestidos súper baratos. 7 por este. Creo que a todas nos gustan las cositas baratas. Especialmente si lo puede dar uno de un regalito a alguien. 7 por este. Que es cortito. A ver aquí veo algo de Michael Kors. Y está rebajado. Vean este original era de 30 y lo tienen por 20 dólares en tamaño mediano. Tengo tiempo que no miraba un Michael Kors. Creo que me lo voy a llevar. ¿Por qué? Porque se me hace muy bonito. Muy raramente encuentro los Michael Kors. Y mis amigas ese es precio de un camisero. De la marca Tommy. Y para ser Michael Kors está súper. Vean encontré unos vestiditos aquí. Así este es largo. Y en solamente 49 centavos. Qué cosa original era de 23. Se los enseño bien, ¿ok? Ya lo colgué para que puedan verlo. Es amplio. Vean nada más eso. Muy fresca la tela. Aquí encontré algo más de 49 centavos. Precio original de él era de 13. Pero creo que no queremos este, ¿verdad? Qué diferente está. No tiene mangas. Es nada más así. El otro día les enseñé estos. Los tenían en los bracitos esos que ponen al frente. Este ya rebajaron, mis amigas. Era de 12. Y lo tienen por solamente 8.50. Y estos pantsuits también ya rebajaron. Eran de 14. Más bien eran de 17. Y los tienen por 14. Que son así. Y estos parece que son en tamaño grande. En blusitas de mujer tienen estas. De 5.50. Original eran de 13. Que es muy, muy, pero muy buen precio. Aquí tienen la misma. Pero en extra pequeño. Esta es mediana. Otra en extra pequeño por 9 dólares. Que es así. Vean, estas las tenían rebajadas el otro día. Aquí tienen más por solamente 4 dolaritos. Original eran de 5. Michael Kors en 15 dólares. Original eran de 25. Under Armour de 15. Add solamente 10. Otro Under Armour de solamente 12 dólares. Puma en 9. Under Armour en 12. Esta es manga larga. Pero la tela súper delgadita. Ok. Nada de gruesa ni caliente. 17 por este. Original era de 25. Y es Anne Klein. Todo esto es tamaño pequeño. Todas estas verdes rebajaron. A 7.50. Y eran de 11 parece. A ver. Como un Windbreaker. En 15 dolaritos. Sudadera Champion. En 12. Y estos que les enseñé de True Religion. Ya están a 21 dólares. Original eran de 30. Vean, bastante ropita en lo pequeño. Esta es de 12. Original era de 17. 10 dólares por una Tommy. 6.50. 8 dólares. 6 dólares en tamaño pequeño. Que también está muy buen precio para hacer Tommy. Y está bella. 8.50 por esta. A 5 dólares. 6.50. Todas estas Kelvins rebajaron. Eran de 17. Y las tienen ya por solamente... Ya se me olvidó. 12 dólares. 7 por esta. 9. Vamos a darle unas cuantas para enfrente. Mucha bebé rebajada a 8 dólares. Así que mis amigas ya saben. Si les gusta algo de aquí. Encarguen. Y mañana aquí andaremos. ¿Ok? Esperemos y encontremos. Porque estas cosas... Vuelan. Como pan caliente. Vamos a ver a ver si llegaron bolsitas nuevas. ¿Ok? 4.50. Esta ya debería de estar a 49 centavos. Es navideña. Un set de dos brasieres. En solamente 9 dolaritos. A ver. Esta puma está bonita. En 9 dólares también. En bolsitas una que otra nueva. En esta tiene cierre en la parte de arriba. Trae su cadenita aquí. Y es de 25. Es así. Tirar su correa para hacerse crossbody. Todo esto ya lo miramos el otro día. Y mis amigas. Creo que había bastante bolsa el otro día. O más bien había bastante. Pero ¿qué creen? El fin de semana se quedó barrido. Hay mucha crossbody. Pero ¿se acuerdan? Las grandes de Steve Madden. Volaron. Es que esas eran unas bolsas bien hermosas. Y por ese precio, mis amigas. Con una crossbody dentro. Por eso es que ya no están. Los zapatos de la marca Reebok de mujer. 23 dólares. No se mira muchísimo nuevo. Pero es normal. Por el fin de semana. Bueno, mis amigas. Creo que aquí las voy a dejar ya. Porque de todas maneras. No estoy mirando gran diferencia. De lo que miramos el otro día. 6 y medio. De 30 dólares. Creo que son Vans, ¿verdad? Sí, son Vans. En 6 y medio. Nos vemos. Adiós.